hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar a reparar el error 0x c00009 bueno este problema lo podemos reparar o solucionar de dos maneras de dos o tres maneras las cuales se las voy a dar a conocer en este vídeo que espero que les vaya a servir muchísimo bueno vamos acá inicio ok y escribimos la palabra cmd las letras cmd le damos clic derecho y la ejecutamos como administrador ok en el caso de windows 8 y windows 10 sólo debemos darle clic derecho al logo de inicio y nos va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a buscar la que dice administrador entre paréntesis perdón y seleccionamos esa opción y nos va a aparecer así como estamos viendo en este momento y le vamos a dar que sí ok este luego nos va a aparecer esta ventana negra en la cual vamos a colocar un comando que se llama sfc barra espaciadora escanao este comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si no saben colocarlo ok y le vamos a dar en enter ok le damos en enter y va a empezar a buscar todas aquellas errores que tengan nuestras carpetas o archivos dentro de nuestra computadora ok si en dado caso no llega a servir de esta manera este volvemos a abrir nuestro administrador de comandos como se lo explique hace un momento y vamos a colocar un comando que es para que revisemos los errores del disco duro cuáles se ha checa de ese ca barra espaciadora slash o diagonal efe y le damos en enter pero no se preocupen que estos comandos se los voy a dejar en la descripción del vídeo ustedes van abajo del vídeo y hay una opción que dice mostrar más le dan allí y allí dice comandos ok si no le funciona de esta manera yo les traigo otra manera la cual van a saberla en este momento cerramos acá este se llama ya les voy a decir bueno vamos acá a inicio y le damos y escribimos o anotamos en el buscador diagnóstico diagnóstico de memoria ok y acá en la parte de arriba vamos a darle clic ok la que diga diagnóstico de memoria de windows luego nos va a aparecer una ventana como la que vamos a ver en este momento y le vamos a dar en reiniciar ahora y comprobar si existen problemas en nuestra memoria no hay cuando se reinicia la computadora nos va a aparecer una pantalla azul y algo así como algo cargando una barra cargando y dejamos que este se termine dicho proceso y estaría solucionado este problema bueno amigos espero que les haya servido por favor denle me gusta para que por lo menos este yo siga haciendo vídeos así como esto o muchos mejores que estos si quieres algún vídeo tutorial no olvides pedírmelo en la caja de los comentarios así que no olviden compartirlo también en sus redes sociales porque hay muchas personas que necesitan corregir este error y ustedes lo pueden ayudar bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que hasta luego